12 y 2 minutos del mediodía, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Canal I. Hoy es 31 de julio, se nos va Julio Dulce Feliciano y quienes habla Jesús Manzanares. Ya estamos listos para la más completa información del acontecer nacional e internacional. Feliz tarde Jesús y toda Venezuela, tal como lo comentaste, estamos listos para iniciar las informaciones. La estatal Petróleos de Venezuela informó que aumentó la refinación de gasolina y otros derivados gracias a la activación de dos unidades de la refinería de Paraguaná en el estado Falcón. Ambos centros de refinación fueron testigos del mantenimiento recibido a las dos unidades que corresponden a la producción de nafta catalítica, la cual es necesaria para elaborar gasolina, olefinas, gas combustible y destilados, permitiendo la confiabilidad en las operaciones para llevarlo al mercado nacional. La empresa anunció que el equipo multidisciplinario se encargó de realizar un importante mantenimiento a los generadores de vapor, así como a los compresores de aire y gas húmedo, también al reactor y regenerador, además a instrumentos eléctricos, rotativos y tubulares. Cabe destacar que los trabajadores encargados de la presto operacional a la unidad de craqueo catalítico de la refinería Cardón y de la unidad de desintegración de la refinería Amuay ejecutaron el arranque seguro aplicando los respectivos protocolos de seguridad. Argenis Marcano, Noticias Canal I. Y el cese de las sanciones contra Venezuela beneficiará al sector petrolero del país, trayendo consigo una gran dinamización de la economía, así lo manifestó el dirigente de Acción Democrática, Luis Eduardo Martínez. El también diputado a la Asamblea Nacional indicó que en el estado de Monagas es existencial levantar la producción petrolera y afirmó que la entidad se potenciará con un gobierno adecuado. Martínez también ratificó la importancia de la unidad interna entre los dirigentes opositores para lograr consolidar una gran alianza que logre cambiar de forma positiva a Venezuela. El presidente de la Comisión de Primaria, Jesús María Casal, señaló que este lunes darán a conocer el número de centros y mesas de votación que van a habilitar para el próximo 22 de octubre. Reveló que se maneja un número de centros cercanos a los 3.000 y unas 5.000 mesas. Casal también enfatizó que evalúan el nombre de algunos parlamentarios de otros países y expertos electorales para que formen parte de la observación internacional y explicó que la elección primaria contará con el Observatorio Electoral Venezolano, el Observatorio de la Asamblea de Educación y la ONG Voto Joven. El presidente de la Comisión Nacional de Primarias también señaló que la campaña electoral comienza el 22 de agosto y va a durar aproximadamente dos meses. El candidato independiente Andrés Caleca aseguró que la oposición debe disponer de más de 80.000 testigos para la defensa de los votos en las próximas elecciones del 2024. Así lo afirmó durante un recorrido por el municipio Guatire del estado Miranda. El candidato por el partido Movimiento por Venezuela destacó que deben organizarse en grupos de 50 personas por cada centro de votación para así evitar la trampa en los comicios. También afirmó desde el municipio Zamora del estado Miranda que se debe lograr tener un representante independiente en las primarias para unir la influencia de otros partidos políticos para fomentar la unidad dentro de la oposición. Y los precandidatos a la presidencia de la República por Acción Democrática solicitaron formalmente a la Directiva Nacional de Estatolda a cumplir con los estatutos vigentes en concordancia con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece realizar las elecciones de base para elegir el abanderado para el año 2024. Leo Magno Flores, Francisco Umbría, Menfri París, Luis Eduardo Martínez y Rafael Arreaza exhortaron a la Directiva Nacional de Acción Democrática a cumplir con el artículo 182 de los estatutos partidistas. También señalaron a través de un comunicado publicado en la red social de Twitter que se espera que durante las próximas horas otras seccionales del país se pronuncien en relación a la exigencia de un proceso comicial interno. Y el día de hoy fue publicada la lista de los 153 postulados para ser rectores del Consejo Nacional Electoral. Esta semana se inicia el proceso de evaluación en el que se verificará y certificará la documentación presentada y comenzarán las entrevistas a los postulados. Se estima que para finales de agosto ya estén asignados los 5 rectores principales y los 10 suplentes del Consejo Nacional Electoral. En este sentido, si alguien tiene alguna objeción de la postulación, debe presentarla ante el Comité de la Asamblea Nacional. Además, se puede solicitar información sobre cada aspirante. Los 153 postulados vienen propuestos desde las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las máximas casas de estudios del país. Sin embargo, la solicitud más numerosa fue hecha por organizaciones de la sociedad civil, quienes designaron a 97 ciudadanos. Y cambiamos de tema porque a través de las redes sociales el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, agradeció las muestras de respaldo de los venezolanos que se movilizaron en varias zonas del país en apoyo a su gestión. Estas movilizaciones son organizadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela. En este sentido, el Ejecutivo Nacional mencionó su emoción y optimismo al ver las calles llenas de la parroquia de Altagracia en el estado Zulia, indicando que nadie lo va a detener y seguirá luchando por la paz y la prosperidad de la nación. También Maduro agradeció el respaldo de todas las personas que participaron en estas concentraciones. El presidente reiteró su apoyo a los habitantes de todas las regiones y les pidió seguir adelante con el espíritu revolucionario. Y autoridades del Gobierno Nacional inspeccionaron los avances de rehabilitación de los diferentes espacios que comprende la estación Bellas Artes, trabajos que forman parte del plan Metro se mueve contigo. El recorrido por los espacios de esta estación estuvo encabezada por la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en compañía del presidente del Metro de Caracas, Juan Carlos Dubouli, y el ministro para el transporte, Ramón Velázquez, Araguayán, quienes inspeccionaron la operatividad de los torniquetes, el cuarto de máquinas, escaleras mecánicas, andenes, pasillos, vagones, entre otros espacios de las cuadrillas de trabajadores del Metro de Caracas, quienes fueron los encargados de realizar el montaje de las seis nuevas escaleras mecánicas en la estación. Aún se mantienen los trabajos de recuperación. Del sector económico más pujante de Venezuela actual es sin duda alguna al emprendimiento. Por ello, este fin de semana, para finalizar el aniversario de Caracas, 463 emprendedores recibieron financiamientos de parte de la Alcaldía de Caracas. Desde los espacios del Parque Hugo Chávez en la Rinconada, emprendedores de diversos rubros se dieron cita en una expo en la cual, además de poder mostrar sus productos y servicios, también fueron respaldados con un incentivo económico para continuar materializando sus sueños y proyectos. Y gracias a esta articulación perfecta de la banca pública, del fondo de emprendedores y emprendedoras que están aquí y con la Secretaría Económica de la Alcaldía de Caracas, con la corporación y el Instituto Municipal, ¿verdad? Porque el Instituto Municipal está dando 50 créditos y la corporación 50, son 100. Banco de Venezuela 137, Bicentenario 24, Tesoro 63. Pero ¿quién estaba ganando aquí? El Fondo Nacional de Emprendedores y Emprendedoras, que por eso es que trajo la barra, que tiene 139 créditos. Meléndez destacó que para esta gestión fueron destinados 34 millones de bolívares, que se traducen en un millón 173 mil dólares. La mandataria del municipio Libertador también planteó al Instituto Municipal de Crédito Popular que ofrezca a los ciudadanos la posibilidad de optar por kits de producción para hacer reparaciones de vivienda o créditos para equipos de línea blanca, entre otros. Oriana Cabello, Canal I. Y luego de 456 años de fundada a la ciudad capital, en la Plaza de los Palos Grandes, en el municipio Chacao, vecinos recordaron a la Caracas de ayer. La añoranza de la Caracas de antes se pudo ver reflejado en los rostros de los asistentes a la actividad. Sin embargo, expresaron que el gentilicio y la idiosincrasia de los caraquiños sigue siendo su carta de presentación. La diferencia bastante. Lo único, o es decir, lo agradable o lo feliz es que el caraqueño sigue siendo una persona cariñosa, sigue siendo una persona abierta, con muchos deseos siempre de ser familia. Entonces yo creo que lo importante ahora para atraer a esta ciudad es que ahora como los ciclistas, como los caminadores, como los que andan trotando y haciendo ejercicio en muchas partes y subiendo cierros, haciendo ejercicio de ciclismo de montaña, puede traerse un poco esa Caracas de aquella época con la paz y tranquilidad que se vivió en ese momento. Se le preguntó, ¿qué trasladaría de la Caracas de ayer a la Caracas de hoy? Y esto fue lo que dijeron. Bueno, yo arreglaría, por ejemplo, las aceras para que la gente pudiera caminar y disfrutar, de verdad. Ya hay un poco más de limpieza. De verdad que son como dos puntos ángulos para mí. A la de antes no le cambiaría nada. A la de ahora muchísimas cosas. ¿Cuáles? Imagínate, bueno, apartando la educación. Hace falta mucha educación en el país. Educación para que la gente sea responsable, seria. Que todo caraqueño era amigo, que no tenías los peligros que existen ahora, lamentablemente. Y que todo el mundo era eso. Pues había una gran hermandad y una gran... La gente no eran abusadores ni ninguna de esas cosas, sino que tú tenías buena familiaridad con las personas. No hay duda que los caraqueños extrañan las buenas costumbres y tradiciones de la Caracas de los 50, 60 y 70. Donde en las calles se podía evidenciar entre los citadinos los buenos modales, como el buenos días y las buenas tardes. Ahora toca a las nuevas generaciones recuperar los buenos valores. En la Cámara de Johnny Guerra, Carlos Velázquez, Noticias Canal I. Continuamos. El Ministerio Público abrió una investigación contra el presidente de la Cruz Roja venezolana, Mario Villaruel, por presunto acoso y maltrato a los trabajadores y voluntarios de la institución, informó el Fiscal General de la República, Tarek William Sa. El fiscal explicó en un mensaje en su cuenta de Twitter que fue designada la Fiscalía 34 con competencia nacional en derechos humanos para investigar y sancionar los hechos recientemente tras la denuncia del primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, contra el presidente de la Cruz Roja venezolana sobre el presunto hostigamiento y conspiración en maltrato a voluntarios de la Cruz Roja y la desaparición de 9 millones de dólares, un penthouse en Altamira y propiedades en Higuerote. Y el Tribunal Supremo de Justicia en alianza con el Ministerio Público restablecieron y establecieron este fin de semana a una nueva jornada de tribunal móvil en el que realizaron distintas asesorías laborales en defensa pública y fiscales. Donde se invierte la dinámica no es el ciudadano el que va a las instituciones, sino es la institución la que se está acercando al ciudadano. En el día de hoy estamos recibiendo diversas necesidades de nuestra comunidad, sobre todo en asuntos no contenciosos, sobre todo en asuntos de logna, en materia de tribunales de municipios y también en materia laboral. También hay orientación psicológica a la familia a través de planes del Ministerio del Interior. De manera que este es un encuentro interinstitucional que esperemos esté al servicio de nuestras comunidades y que podamos repetirlo prontamente en otras parroquias caraqueñas. En este sentido, el segundo tribunal móvil que se realiza en la ciudad capital, las autoridades lo califican como positivo porque significa el acercamiento de la institución a las comunidades. Y una delegación de oficiales inspectores de la Organización de la Aviación Civil Internacional llegó a Venezuela con el objetivo de corroborar los estándares de seguridad operacional de la aviación. Así lo informó el presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, Juan Teixeira. En octubre del año pasado, Venezuela fue elegida miembro del Consejo de Organización de la Aviación Civil Internacional, una designación con la que, según un comunicado emitido por la Cancillería, se busca promover en prácticas las directrices de la Asamblea General en materia de transporte aéreo hasta el año 2025. El presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil señaló que el objetivo de este encuentro fue el de acordar planes con la Oficina de Cooperación Técnica de la Organización de la Aviación Civil Internacional que permita al Estado elevar sus niveles de seguridad, eficiencia y operatividad en el sector aéreo de nuestro país. Y el nuevo puente de la Reina, ubicada en el estado Miranda, ha avanzado en su construcción al menos 95%, así lo informó el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velázquez, Ara Guayabra. Se dio a conocer que el 95% del avance incluye la colocación y posicionamiento de tableros, elevación del puente y retiro del material del lecho marino. Actualmente se encuentra en construcción la pasarela peatonal y se espera cumplir con la meta que el paso vehicular de hasta 70 toneladas y la culminación de los trabajos será en los próximos días. Y en honor a la Virgen del Valle, este 20 de agosto del año en curso se realizará una gran caminata en el estado Carabobo. El evento dará inicio en horas de la mañana en las adyacencias de la iglesia a la Virgen del Valle, ubicada en la comunidad El Poblado, y culminará en la explanada de la Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle, en el municipio José María García. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 17 de agosto y no tendrán costo alguno. Sin embargo, es importante resaltar que cada participante debe poseer una imagen de la Virgen y una franela. Y conductores de transporte público fueron sancionados por realizar competencias ilegales en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. La medida se desarrolló como resultado de quejas en las redes sociales que se volvieron virales por los usuarios, destacando que estas competencias ponen en riesgo la vida de otros conductores. También las autoridades detuvieron a dos conductores implicados con la suspensión de licencias y placas por un periodo de 12 meses, de acuerdo con el artículo 179 de la Ley de Transporte Terrestre. Y al menos 13 cuadrantes de paz fueron activados en el estado Carabobo durante este fin de semana, bajo instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Por su parte, el viceministro de Prevención, Seguridad, Ciudadanos y Cuadrantes de Paz, Ender Palencia, lideró las actividades para dar a conocer que los 13 cuadrantes nuevos, tres son marítimos, tres viales, cinco rurales y dos urbanos, los cuales se suman a los cuadrantes ya existentes, dando un total de 170 en la entidad que busca la protección de los venezolanos. Y la empresa Petróleos de Venezuela implementó un nuevo plan junto a la comercializadora 2019 en el estado Bolívar para el suministro de combustible de instituciones gubernamentales. El plan de suministro fue creado con el fin de garantizar el abastecimiento constante y efectivo para las instituciones del municipio Palmar y va a favorecer y forma parte también prioritaria a las instituciones gubernamentales, a los entes públicos como la Guardia Nacional Bolivariana, el Ejército Bolivariano, la Policía de Bolívar. Esta medida va a contribuir al suministro confiable y constante combustible en la entidad.